¡Gracias! 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 Y dice más o menos así Mis compañeros se han vuelto mi familia Hemos pasado momentos que la verdad no olvidaría Y es que como olvidar aquellos días En los que en malos momentos acabamos la sonrisa Compañeros los recordaré y algunos aún veré Recuerden que yo estaré cuando algo de mí necesiten Espero y el camino que tomen sea el mejor Es el morris y les digo esto de todo corazón Que hay como han estado y es el día en que nos retiramos En el que caminos diferentes tomamos Como olvidarlos si he hecho muy buenos amigos Como olvidarlos si han sido muy buenos conmigo Aunque sé que hemos tenido malos entendidos Creo que hemos sido muy unidos y como grupo hemos crecido Saben que no es un adiós yo sé que pronto nos veremos En el pueblo o en el bule dando un paseo Hoy se termina la prepa pero una vida nueva comienza Allá afuera nos esperan otras experiencias Si les contara todo lo que hicimos no terminaría Día tras día fui formando una familia Siete horas al día y a veces más duraría Porque las tareas del profe Martín no terminaría Aunque sé que pocas dio varía No fui el mejor alumno pero sé que me quería Somos la primera generación creo que hemos sido el mejor salón Todo lo hacíamos con el corazón Con la intención de apoyar a alguien para que negarles la verdad Me agüito al cantar esta canción Al ver las fotos que nos tomábamos sin razón Que hacíamos carazón donde estaba todo el salón Yo sé de un momento que no olvidaré Que ninguno de ustedes lo hará Era el día de muertos que nos agarramos a bailar Y que después de ahí nos fuimos todos juntos Íbamos por todo Ortiz cantando y tomando jugos Ese día estuvo especial Recordar esos momentos me pusieron a pensar Que camaradas como ustedes no habrán Todos estamos felices por terminar una etapa Algunos estamos tristes por no querer aún dejarla Yo escribo en ese cuaderno y en la escuela no lo hacía Quiero compartir con ustedes esta triste poesía Compartimos momentos felices todos en este salón Pero llega el momento en que todo terminó Los días pasaban, las horas se terminaban La prepa ya se acababa, otro escalón ya comenzaba Y como no agradecerles a todos por su gran cariño El tiempo nos cambió pero al final estuvimos unidos A la Bonnie, a la Gabi, a los caras y hacia el tío A la gente que nos quiso y compartimos el camino Los momentos en el pasillo corriendo y haciendo cosas Jugando al americano con un tenino y una pelota Agradecerles a los maestros que no estuvieron con presión Y a todos en este día les pido un poco de atención En eventos, en reuniones, en pedazos discusiones Pasamos las pedas felices con esos caguamones Como no mencionar a las cuatas y a la palapa Como no recordar a la Alampro bailando el gamnam Perdón si me falta gente de pronunciar Pero encontraré la forma de a todos poder acomodar Ok, no puedo, desespero, joder es dura la idea De que hoy es el día en que nos despedimos de la escuela Los momentos que pasamos cuando nos acariciamos No me equivoqué No, dale, dale Los momentos que pasamos todos y que compartimos Experiencias que vivimos y que juntos aprendimos Y es que recordando momentos de melancolía Y es que viendo los recuerdos se hace más triste mi día Pasamos momentos buenos y malos, también peleamos Y aún no se acaba el día y ya empiezo a extrañarlos Gracias por ver el video